El retrato de la mujer El retrato de la mujer El retrato de la mujer Se relataban en una inscripción llamada cartela, casi siempre enmarcada en forma de óvalo o recuadro, o como franja en la zona inferior de la pintura. Era frecuente que apareciera una mesa en donde se colocaban otros objetos alusivos a las actividades y puestos del personal. Por ejemplo, plumas, tintero y libros indican que fue escritor, tratadista o funcionario. La beca llevaba el color del colegio donde estudió. Sobre la mesa también se colocaban tocados. El bonete era utilizado por profesores, colegiados y universitarios. Las borlas equivalían a las materias que habían estudiado. La mitra distinguía a los obispos. La sotana era común de los eclesiásticos. Sobre ella, los estudiosos se echaban el manteo y la beca. Los canónigos se adornaban con largas mangas encarrujadas y los doctores universitarios con la museta o capa corta del color de su facultad. Los obispos incluían una cruz pectoral enjollada, mientras los trailes aparecían con los colores de su orden. La toga negra, larga y suelta y con el cuello blanco, indicaba que eran abogados, notarios y jueces. Los retratos dejan entrever las aspiraciones, preocupaciones, devociones y anhelos de personajes que hoy solo existen en estas pinturas. La toga negra, larga y suelta y suelta y suelta. La toga negra, larga y suelta y suelta y suelta. La toga negra, larga y suelta.